Muy buenas noches. Diputados secretarios, sírvase dar a conocer los asuntos a tratar en esta reunión. Reunión de la Comisión de Justicia, orden del día. Uno pasa de lista de asistencia. Dos, instalación de la reunión de la Comisión de Justicia. Número tres, análisis, estudio y discusión de los siguientes documentos. Terna de los licenciados en derecho para la designación del cargo de consejera ciudadana del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo por un periodo de cinco años comprendidos del 19 de enero del 2020 al 18 de enero del año 2025. Presentado por el contador público Carlos Manuel Joaquín González, gobernador del Estado de Quintana Roo. Terna de licenciados en derecho para la designación del cargo de consejero ciudadano del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo por un periodo de cinco años comprendido del 19 de enero del año 2020 al 18 de enero del año 2025. Presentada por el contador público Carlos Manuel Joaquín González, gobernador del Estado de Quintana Roo. Cuatro, intervención de los ciudadanos diputados. Número cinco, clausura. Escuando. Diputado secretario, sirva a sedar cumplimiento al primer punto. El primer punto es el pase de lista. Diputada Roxana Lili Campos Miranda. Presente. Diputado Edgar Humberto Gás Garceo. Presente. Diputada María Cristina Torres Gómez. Presente. Diputada María Fernanda Trejo Quijano. Diputado Carlos Hernández Blanco. Presente. Diputada Presidenta, le informo la asistencia de la reunión de cuatro diputados integrantes de la Comisión de Justicia. Habiendo quórum, se instala la reunión de la Comisión de Justicia, siendo las 22 horas con 31 minutos del día 10 de diciembre de 2019. Diputado secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el análisis, estudio y discusión de las dos ternas señaladas en el punto 3 del orden del día. Se le concede el uso de la voz al personal de la Dirección de Análisis Jurídico Legislativo para que pronuncie su opinión técnica de los documentos en análisis. Compañeros. Sí, buenas noches diputadas y diputados. Bueno, el gobernador del Estado, en uso de las facultades que le confiere la propia Constitución del Estado, ha remitido a esta soberanía dos ternas para ocupar los cargos de consejeros ciudadanos del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, ello en virtud de que en la fecha 18 de enero del 2020, los actuales consejeros culminan con su encargo. Por ello, se debe de prever el nombramiento de los nuevos consejeros que entrarán en funciones en el próximo año. Para estos efectos, me permito hacerles lectura de algunas de las bases jurídicas que se tienen que tomar en cuenta para la revisión de los requisitos que debe de hacer esta Comisión de Justicia. Primeramente, me permito comentarles que el artículo 75, fracción 20 de la propia Constitución del Estado, establece la facultad de la legislatura para designar a los consejeros ciudadanos del Consejo de la Judicatura. El artículo 108 de la Constitución establece que el Consejo de la Judicatura se integrará por cinco miembros, dos de los cuales deben de ser consejeros ciudadanos. Estos serán designados conforme a lo que establece el artículo 102 de la Constitución, que es el procedimiento para designar magistrados numerarios y supernumerarios del Poder Judicial del Estado. En este sentido, la fracción primera del artículo 102 establece que el gobernador del Estado someterá una terna a la consideración de la legislatura, la cual, previa comparecencia de las personas propuestas, hará la designación correspondiente mediante el voto de la mayoría de sus miembros dentro del plazo de 15 días naturales. La duración del encargo de los consejeros ciudadanos es de cinco años y estos pueden ser reelectos por un periodo adicional. El artículo 101 nos establece cuáles son los requisitos que deben de cumplir los magistrados del Tribunal de Justicia del Estado, que son los mismos para los consejeros ciudadanos, los cuales son ser mexicano por nacimiento y ciudadano quintanarruense en ejercicio de sus derechos políticos y civiles. No tener menos de 35 años de edad el día de la designación. Poseer el día de la designación con antigüedad mínima de 10 años, título profesional de licenciado en Derecho y cédula profesional expedido por la autoridad o institución legalmente facultada para ello. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión. Pero si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza, peculado o cualquier otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, lo inhabilitará para el cargo cualquiera que haya sido la pena. Haber residido en el Estado durante los 10 años anteriores al día de la designación. No pertenecer al Estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto religioso a menos que se haya separado 5 años anteriores a la fecha de su designación. Y no haber sido gobernador, secretario de despacho o su equivalente, fiscal general del Estado, senador, diputado federal o local, ni presidente municipal durante el año previo al de su designación. En ese sentido, estos son los requisitos que deben de cumplir cada uno de los candidatos sometidos en la terna a consideración de la legislatura y a estudio de esta Comisión de Justicia. Es preciso mencionarles, diputados, que se ha hecho un análisis previo de cada uno de estos requisitos a los ciudadanos que han sido propuestos a través de las dos ternas que ha mandado el Ejecutivo del Estado y dichos ciudadanos cumplen con todos y cada uno de los requisitos. Los ciudadanos que se han sometido a consideración de la legislatura son Ana Mercedes Castillo Carvajal, quien sí cumple todos los requisitos. Yara Faride Briseño Chablé, quien también cumple con todos los requisitos constitucionales. María de Guadalupe Angélica Chan Flores, quien también cumple con los requisitos. José Joaquín González Castro, quien también cumple con los requisitos. Daniel González Rojas, quien también cumple con los requisitos. Y Juan Manuel Vázquez Vargas, quien también cumpliría con los requisitos. Bueno, de lo que determina esta Comisión, en cuanto a los requisitos que se tienen por cumplidos y que se ha hecho el análisis exhaustivo de cada uno de ellos, es preciso mencionarles que se debe de prever la citación de cada uno de estos candidatos a la sesión del Pleno correspondiente, a efecto de que estos comparezcan ante el Pleno como un requisito constitucional. Es cuanto, diputados. Compañeros diputados, ¿alguna observación, algún comentario respecto a la iniciativa en análisis? Gracias. Siendo que no hay comentarios, diputado, secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es someter a votación el proyecto de dictamen. Que se elabore el dictamen. La elaboración del dictamen. Diputada Roxana Lili Campos Miranda. A favor. Diputado Edgar Humberto Gascarceo. A favor. Diputada María Cristina Torres Gómez. A favor. Y diputado Carlos Rafael Hernández Blanco. A favor. Diputada Presidenta, le informo la aprobación de cuatro por unanimidad. A favor. Siendo que ya tenemos el proyecto del dictamen. Que lo lea el presidente del secretario. A ver. Que le dé lectura al secretario. Secretario, sírvase a dar lectura del dictamen de los candidatos y candidatas para ocupar el cargo de consejero. Dictamen. Dictamen. Primero. Las ciudadanas y los ciudadanos licenciados que cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 101 en relación con el artículo 108, párrafo segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, para ocupar los cargos de consejeros ciudadanos del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo son uno, Ana Mercedes Castillo Carvajal, dos, Yara Faridé Briseño Chablé, tres, María de Guadalupe Angélica Chan Flores, cuatro, José Joaquín González Castro, cinco, Daniel González Rojas, seis, Juan Manuel Vázquez Vargas, segundo, remitas el contenido del presente dictamen al honorable pleno legislativo para todos los efectos legales correspondientes. tercero, cítese a las ciudadanas y los ciudadanos licenciados mencionados en el punto primero de este dictamen para que asistan a la sesión del pleno legislativo el día y la hora en que se determine por parte de la mesa directiva de la decimosexta legislatura del Estado para llevar a cabo la comparecencia que se refiere al artículo 102, fracción 1 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Sala de Usos Múltiples, Leona Vicario del Poder Legislativo, capital del Estado de Quintana Roo, a los 10 días del mes de diciembre del año 2019. Es cuanto, diputada presidenta. acto seguido, sometemos a aprobación el dictamen que acaba de dar lectura el secretario. Se somete a votación el dictamen el dictamen presentado diputada Roxana Lili Campos Miranda a favor diputado Edgar Humberto Gascarceo a favor diputada María Cristina Torres Gómez y diputado Carlos Rafael Hernández Blanco diputada presidenta, le informo que ha sido aprobado el dictamen por unanimidad ¿alguno de los diputados tiene algún comentario? bueno pues se declara se declara aprobado el dictamen por unanimidad se declara aprobado el dictamen que contiene los nombres de las candidatas y los candidatos a ocupar el cargo de consejeros ciudadanos del consejo de la adjudicatura del poder judicial del estado de Quintana Roo que cumplen con los requisitos establecidos por el artículo 101 en relación con el artículo 108 párrafo segundo de la constitución política del estado libre y soberano de Quintana Roo mismo mismo que pasará a recabarse la firma se declara aprobada la firma Diputado Secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día. Le informo, Diputado Presidente, que el siguiente punto del orden del día es la clausura de la reunión. Se clausura la reunión de la Comisión de Justicia siendo las 22 horas con 42 minutos del día 10 de diciembre de 2019. Muchas gracias por su amable asistencia.